Hemos recibido una camioneta 100% eléctrica para el uso de esta región, de región centro de la Administración Nacional de Electricidad y que ya lo estamos utilizando en los trabajos normales de la ANDE, totalmente preparada para cualquier tipo de actividad también en la ANDE, esta camioneta, para toda la zona centro en los departamentos de Cazapá, Guairá y Caguazú. Y realmente aumentamos la dotación de vehículos con esta camioneta y es un adelanto también para nosotros porque ya lo estamos haciendo con el sistema totalmente eléctrico sin ningún efecto para el medio ambiente, ¿verdad? Y la ANDE como institución está incentivando y fomentando la utilización de vehículos eléctricos en el Paraguay. En materia de prestación, si tuviéramos que comparar con los vehículos que se mueven a combustión, ¿cuáles serían las diferencias? Yo creo que tiene un buenísimo andar, tiene un buenísimo confort también, es de con caja automática, nosotros en todos los otros vehículos que tenemos en la ANDE no teníamos con caja automática, también el ahorro de combustible, ¿verdad? En el monto y en la parte de lubricantes también, con 30.000 guaraníes de kilowatt, ahora que uno estamos haciendo el cálculo, nosotros ya podemos volver a recargar 100% la batería que tiene la camioneta en sí y la ANDE con las 23 camionetas que adquirió en esta oportunidad, ya se hizo un cálculo del posible ahorro que va a tener en un año, mil millones de ahorro por 23 camionetas en lubricantes y también en combustible del periodo de un año por 23 vehículos. ¿Cuál es la autonomía que tiene con el tanque lleno? Se demuestra que tiene una autonomía de 500 kilómetros, pero con el uso de la luz y el uso del acondicionador de aire se reduce a 330 kilómetros aproximadamente y está comprobado porque ya lo estamos utilizando nosotros aquí. Nosotros tenemos ya un cargador en la institución acá en Oviedo y en horas de la noche ya le recargamos totalmente para que esté preparado para el día siguiente para las actividades normales. ¿Cuál es la inversión realizada por la ANDE en cada vehículo? Y está más de los 60 mil dólares por cada vehículo y 23 adquirió, como dije, en esta oportunidad la ANDE y ya estos vehículos actualmente están en prueba, vamos a decir, la primera vez que también la ANDE se adecuó a este nuevo sistema y que en las próximas tandas, justamente el presidente de la ANDE ya manifestó que van a ser adquiridos vehículos eléctricos para las próximas compras de vehículos. ¿Podríamos hablar de una renovación de la flota de la ANDE por vehículos eléctricos en un futuro? Sí, justamente él manifestó cuando en el momento de la entrega de estos móviles en su discurso de que la tendencia es esa y la ANDE está como institución pública del mismo ramo, vamos a decir, eléctrico también, ¿verdad?, obligada y ya está también justamente adecuándose a ese sistema y fomentando e incentivando la utilización de vehículos eléctricos en todo el Paraguay como una tendencia mundial también. ¿Cuál es la procedencia del vehículo y la empresa proveedora en Paraguay? Es de procedencia china y la empresa Timbo es la que ganó la licitación, esto fue parte de una licitación pública nacional que hizo la ANDE y Timbo es la empresa que proveyó y también se encarga del tema de la verificación, el monitoreo de estos móviles también. Si tuviéramos que hablar de qué es lo que necesita un vehículo eléctrico para su buen funcionamiento en materia de mantenimiento, ¿qué sería? Yo creo que también, lógicamente como todos los vehículos merecen un buen cuidado, eso es lo que más nos encargó el presidente de la ANDE, que le demos un buen uso, un buen cuidado. La camioneta es 4x2, pero entonces por lo menos en lugares inaccesibles nos vamos a introducir esta camioneta porque nos está preparada como para que pueda entrar en esos lugares para la atención de reclamos, por ejemplo, lo vamos a usar dentro de las ciudades, dentro de los caminos que se adecuen a esta camioneta y realmente está preparada también como para cualquier tipo de actividad, o sea que no existe una gran diferencia, solamente en ese tema para nosotros que es 4x4 y 4x2. Esta camioneta es 4x2, entonces vamos a darle el trato... El mantenimiento que requeriría son solamente las cubiertas y ver que la batería está en condiciones, más nada. Exactamente, el tema de las cubiertas y algunas verificaciones que lo vamos a llevar cada 10.000 kilómetros también para una verificación en Timbó hasta un cierto tiempo que está dentro de la garantía también. ¿Es posible que la población normal llegue a tener vehículos eléctricos y que tengan funcionalidades? Yo creo que es posible haciendo el cálculo del tema del ahorro posterior, ¿verdad? Quizás el monto elevado, medio que sorprende el monto de la camioneta, del monto del vehículo, ¿verdad? Del costo del vehículo, pero en el ahorro, en uno o dos años ya se nota que es mucho más conveniente y que es la tendencia mundial también, ¿verdad? ¿Y favorable para el medio ambiente? Favorable para el medio ambiente y con mayor razón también que tenemos que ir adecuándonos a ese sistema. ¡Gracias! ¡Gracias!